Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a Somos de Primera, hoy otra vez, bueno lo primero, perdón por la voz porque estoy fatal y bueno, objetivo cumplido, por fin se han conseguido esos 50 puntos, el Elche ha vuelto a sumar 3, en este caso frente al Rayo Majadahonda y bueno, un partido en el que se puede decir que no hemos visto al mejor Elche, tácticamente no ha desplegado su mejor juego venía con la baja, como ya sabéis, de Dani Calvo otra vez y bueno, en la primera parte no ha habido mucho que reseñar la verdad, es una primera parte bastante aburrida, más allá de una parada de Basilio, a un tiro a la escuadra y un remate que aunque parece de tacón de Yashin, creo que es un remate en propia que acaba yendo al palo ha sido un partido sobre todo de mucho oficio y en la segunda parte pues esa jugada que ha rematado Yashin al larguero y Nino con un poco de dudas y de suspense ha introducido dentro de la portería, parece que Nino no se va a cansar nunca de marcar goles y yo sinceramente espero que efectivamente sigan el Elche Club de Fútbol la temporada que viene y sigamos disfrutando de sus goles. Luego Yashin ha tenido ese grandísimo remate dentro del área que ha batido a Basilio con ese remate cruzado y partido de oficio, como digo, no se ha visto al mejor Elche no se ha visto al Elche de las últimas jornadas, pero bueno, se ha conseguido la victoria en los últimos minutos quizás sea lo mejor producto de la relajación del 2-0 en el marcador, ha marcado el rayo más a la onda y bueno, quizás Pacheta tenga que hacérselo ver de cara a los próximos partidos, quedan 5 para mejorar un poquito el juego porque como digo, hoy nos ha visto la mejor versión del equipo, pero se han conseguido los 50 puntos y ahora es Nico Rodríguez, el nuevo director deportivo, el que tiene que empezar a planificar la temporada que viene que será en segunda división, porque aunque matemáticamente el playoff pues digamos es posible virtualmente, hay que ser realistas, no lo es. Pero bueno, la salvación también está cerrada estamos 10 puntos le saca el Elche al Lugo, más gola verás, no solo eso, hay muchos equipos que le hacen pantalla y es muy complicado que esto, salvo que sea una hecatombe, vamos, histórica en segunda división el Elche Club de Fútbol ya por fin certifica el objetivo de la permanencia y hoy podemos sonreír otra vez y bueno, aunque no haya sido el mejor partido del equipo hoy se ha tirado de oficio, se ha tirado de casta y aunque hay jugadores que se lo tienen que ver y que se deben ganar la renovación en las últimas jornadas, pues hoy han conseguido lo que se buscaba que eran esos tres puntos y que tanta alegría le ha dado a la afición y a mí personalmente y a todo el mundo por supuesto. Así que nada, objetivo cumplido, otra vez ni no marcando Yassin para mí ha hecho otro partidazo como siempre, con mucho oficio, ha tenido la recompensa del gol lo cual es muy merecido para el franco marroquí, así que hoy toca celebrarlo y empezar ya, desde ya, a planificar la próxima temporada ¡Hasta pronto!